Tú eres desafortunado por haberte topado con Eo de Scylla. Tú serás la presa de las seis bestias de Scylla. ¡Águila poderosa! Scylla. ¿Qué te gustaría sentir a continuación? ¿Qué tal una picadura de abeja reina? Ahora lo sentirás una vez más. ¡Furia del lobo! ¡Serpiente asesina! ¡Furia del lobo! ¡Ataque vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Me chupa el vampiro! ¡Conocerás el poder del gran oso! ¡Oso Infernal! ¡ editor, locboy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!